Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Cheyenne Line vamos a ver un episodio de un nuevo juego llamado The Final Station, es un juego que salió en Steam hace un tiempo entre shooter, indie y simulador, vamos directamente a él, me llamó mucho la atención la verdad el juego. Porque eres como un tipo, y también como RPG, no lo he jugado nunca de hecho, no tengo idea como jugarlo, ni siquiera sé, soy un maldito gaster, ok, que vamos a ver, con que nadie puede abrir la, oh ok, No soy tan, no fui tan malo tampoco, así que estamos bien, eh, municiones, y no hay nadie, o sea, está ahí, oh, 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 ok, pero me pegó, fíjense, 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 hijos míos, No, qué mierda es eso, güey, o sea, tengo cuatro balas, mierda, no, Puta, qué es esto, en serio, es como, como, algo raro, como que mucha gente conglomerada y, no sé, es muy raro, pero me gasté todas las balas, y, Bueno, ahí, aunque sea, saqué, un poquito más de balas, Y nada, o sea, no hay nada que, que les pueda comentar, o sea, en el sentido de que hemos partido recién, y, simplemente, partimos en un cuarto, algo raro, Esto es como una prisión, chicos, no voy a disparar, porque, no tiene, no sé, no tiene sentido disparar ahí, pero aquí hay, no sé si eso tendrá algo que ver o no, la verdad, No tengo ya, no tengo ya, uh, puta mierda, madre mía, güey, como chucha disparo, no tengo muchas, muchas balas y, ah, y que me la paso gastando, no, joder, No, 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 joder, 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 joder eh... pareciera que sí, ¿no? como un tipo de... vamos a... saber qué onda me gusta la música, la verdad un poco raro un poco raro el tema, hola que temprano te veo hoy Martín, ¿no estás aquí? hoy desapareció en algún sitio, ok hoy estoy haciendo su trabajo nosotros conocemos un tan Martín que no fue a trabajar o que no saben qué chucha pasó con él eh... yo no sé si se iba alzando o mejor revisar, ¿no? entonces mejor reviso y digo whisky cigarrillos yo creo que él es Martín debe ser Martín, seguramente se lo tomó todo para construir el guardián se buscan para construir el guardián se buscan ingenieros, mecánicos y constructores es necesario tener más de 10 años de experiencia se proporcionará alojamiento en la zona baja de Metropol comida de pensión doble y el anuncio no es aplicable a la familia de los colonos hola se terminaron las vacaciones ¿por qué? el jefe no está hoy aquí de prisa ok no necesito darme prisa el jefe no está ahí si no tengo que darme prisa bueno no me doy prisa, ¿no? pero pero siempre es bueno revisar sobre todo si es un RPG chicos WTF hola creo que cerré la puerta accidentalmente no estaba costeando entonces está seguro de que es un buen día no es el mejor operador de tren que pasa si algo va mal cálmate lo tendremos vigilado entonces hablan de mí como si fuera una mierda pero no importa cámara alta de Metropolit ahí está 7362 configuración de código de bloqueo hola código bloqueador ok hola mientras está fuera instalaron las nuevas desbloqueadores jefe dejó el código en esta oficina indícalo en el panel cercano al tren te dará más detalles cuando estemos de viaje ok entonces yo soy un un tren soy un encargado de tren soy un maestro pokémon no tiene nada que ver pero soy un tren un entrenador de trenes y no sé exactamente supongo que mi misión es mantener mi tren con vida y llevar la carga a salvo una cosa así entonces qué es esto sistema de ventilación tendrás que configurarlo manualmente en caso de eso no podemos moverlo salud hambre tiene hambre sistema de depresión 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 ya entonces la verdad no como que saltó ahí una una emergencia y como que la detuve con con el botón entonces me dice has llegado me dices se hizo muy corto el viaje la verdad en serio fue como que no sé dos minutos supongo nada no pensé jamás que fuera tan rápido pero bueno es mi primer viaje no sé llegaste tarde ¿qué? no hay ningún tren express hoy vamos a tener que recoger esta chatarra de un tren llegaste tarde hola ¿cómo vas tus vacaciones? ya veo no tengo el código de bloqueo lo tiene el jefe ok ha ido a almorzar puedes esperar aquí voy a echar en vistas por la ciudad estoy seguro de que estás encerrado entonces no está el jefe así que comprenderán de que no está ahora mismo con los nuevos hay el doble trabajo eso idiotas del gobierno entonces bueno vuelta por la ciudad no sé la verdad no esta es una tienda nada del otro mundo la verdad no ahora ok no quiere ahora así que ¿qué puedo hacer? está bien bien bueno el juego hay problemas de comunicación en las costas o en las áreas próximas no responde está bueno espera el detalle ok entonces me parece bueno porque es como interesante es como un RPG levantarse a las 6 y 40 a tomar 4 litros de leche correr 5 kilómetros cada día ok bueno yo no haría eso pero hay gente que a lo mejor sí ¿sí? ¿por qué me distraes del trabajo señor? ok no sé la verdad es que te hablo porque creo que estoy un poquito solo y hablo solo entonces es bueno también hablar con alguien de ese encuentro no puedo hacer nada nada en el otro mundo una simple conversación y aquí no se puede subir porque está rota la escalera y aquí hay un subterráneo donde hay más subterráneo donde hay un señor ¿qué demonios? hay un auto cable whisky ok y acá hay otro señor fíjense he venido desde market para entender que esos tornillos no están atornillados que locura así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy este es el primer episodio de este juguito nunca sabemos cuántos episodios voy a hacer la bala porque ni yo sé tampoco vaya lo siento me he olvidado la cara está aquí en la maleta he dejado una nota con el código pero no te ves nada más aparte el código y tienes razón perdón entonces eh amigo ayúdame necesito un par de monedas más para la tendencia si van a ver con la noche a veces las cajas se caen agentes cerrar a veces a las personas entonces no sé cómo se graba la verdad supongo que es un grabado automático pero está muy interesante la verdad para hacer el primer gameplay es como que un poco único en serio o sea no no lo vi y me encantó o sea de hecho me encantó mucho vi el trailer ni siquiera vi como o sea vi un rato el juego por el trailer pero es diferente tenerlo en las manos y poder jugarlo es diferente muy diferente entonces así que eso chicos ya saben suscríbanse déjenme likes y ya nos veo en un próximo episodio de The Final Station chicos cuídense y ya nos vemos en un próximo episodio